Desde este, el municipio de Pueblo Bello, en el departamento del Cesar, les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro club informativo. Capturado presunto homicida del taxista que fue asesinado el pasado domingo en el barrio La Nevada de Valledupar. La captura se debió supuestamente a las autoridades a la recompensa de los 10 millones de pesos. Se pudo dar con la captura de una persona de 21 años de edad, originario de Ocaña, Norte Santander, por el delito de homicidio frente a los hechos ocurridos con el joven, cuyo oficio era taxista. En el ejercicio del proceso penal se develarán todos los elementos materiales probatorios que logramos recaudar y que han permitido que un juez de control de garantías haya emitido dos órdenes de captura, una de ellas ya materializada y la otra en ejercicio también de prontamente hacerla efectiva. El capturado responde al nombre de Cristian José Navarro Herrera. Esa información es la que le permite precisamente a la policía, le permite a la fiscalía hacer el proceso de tener los elementos materiales probatorios y hacer las respectivas capturas que se vienen haciendo en todo el departamento del Cesar. Con encargos en la terminal de transportes de Valledupar y el hospital Eduardo Arredondo Daza, se sigue armando el gabinete del alcalde Mello Castro. A la terminal llegó el abogado Aregiro Luján, mientras que en el Arredondo está el enfermero Plácido Vega. Atención señores motociclistas, si hay restricción de motos en Valledupar, este comenzará a regir una vez culminen las elecciones presidenciales y estará durante los fines de semana. Ahora más tarde estaremos en el Consejo de Seguridad dando la fecha y cuando se irá a hacer, que lo que está proyectado es para los fines de semana en horarios nocturnos de las 9 y media hasta las 5 de la mañana. La Administración Municipal de Codazzi y el Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, entregó la donación de mobiliaria para aulas y escenarios recreativos de una institución educativa del Corregimiento de Casacará. Este corregimiento fue golpeado por la violencia, un corregimiento que quedó prácticamente solo, donde a muchas familias les tocó irse a pasar necesidades a otras partes, incluso docentes, donde la población de nuestra institución disminuyó prácticamente un 70%. Las autoridades policiales en Valledupar se pronunciaron ante el supuesto abuso de autoridad por parte de varios patrulleros a las afueras de un conjunto cerrado de Valledupar, supuestamente por la inmovilización de una motocicleta sin el debido procedimiento. Si la persona se rehúsa, pues lastimosamente nos toca hacer uso de las facultades constitucionales de emplear la fuerza y emplear la fuerza es emplear la fuerza. La facultad de tránsito no es absoluta de tránsito. Las facultades de tránsito y movilización es de todos nosotros, pero nosotros tenemos a disposición la motocicleta ante la autoridad de tránsito o ante el juez o ante la fiscalía. Hay muchas instancias a donde se pueden dejar los elementos a disposición. De acuerdo a la versión de las autoridades, la muerte del tránsito estaría implicada por un ajuste de cuentas, toda vez que Keiner Carvajalino registraba anotaciones por hurto y estar inmerso en un homicidio. En efecto, trabajamos una hipótesis inicial de un hurto y trabajamos también la hipótesis inicial de que posiblemente se presente una situación de un sicariato producto de la probable actuación anterior de la víctima en unos hechos delictivos. El caricaturista vallenato David Zafadi Pupo fue el ganador en la categoría Mejor Caricatura de los Premios de Periodismo Álvaro Gómez Hurtado. Muchas veces sin dibujar la realidad y el accionar de nuestro gobernante parecen una caricatura y nos las hacen fácil. Inundaciones afectaron varios barrios de Curumán y César. La emergencia que fue socorrida por el Cuerpos de Bomberos se debió a un fuerte aguacero que se prolongó por varias horas. Es importante mencionar que el IDEAM advirtió que esto se debe al fenómeno de la niña, el cual se registra en varios departamentos de la región Caribe, incluido el César. Los barrios afectados en el municipio de Curumán y César son El Carmen, La Feria y Los Corazones, indicó Edgar Benjumea, combandante del Cuerpo de Bomberos de Curumán y César. A través de cámaras de seguridad quedó registrado justo el momento cuando un adulto mayor fue arrollado sobre la avenida 44 por un camión. En el video se ve cuando el adulto mayor es golpeado con la parte trasera del camión, quien según los expertos cometió la imprudencia de transitar por el carril izquierdo. ¡Gracias!